Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en enterarte de las últimas noticias. Al menos 5 muertos en un tiroteo en un periódico local en Maryland. Un sospechoso está detenido, según el sheriff del condando Anne Arundel. Estados Unidos volvió a escuchar disparos mortales. Al menos 5 personas fueron asesinadas y varias resultaron gravemente heridas este jueves en las oficinas uno de los periódicos más antiguos del país. The Capital Gazette, un medio local en Annapolis, capital del estado de Maryland, cerca de Washington. Las autoridades detuvieron a un sospechoso, un adulto blanco, que sobre las 17 horas local, se rehusaba a colaborar con la investigación. Phil Davis, un periodista de suceso del diario, tuiteó. No hay nada más escalofriante que oír a múltiples personas tiroteadas mientras tú te encuentras bajo el escritorio y entonces oyes al pistolero recargar su arma. El autor del tiroteo, quien habría actuado solo, ingresó a las instalaciones con una pistola y disparó a través de una puerta de cristal contra múltiples empleados, según Davis, quien describió la escena como una zona de guerra. Desde que se avisó a la policía hasta que el sospechoso estuviese bajo custodia pasaron entre 60 y 90 segundos, según las autoridades. El presunto autor no mostró resistencia al momento de su detención. Tras el suceso, las autoridades evacuaron a más de 100 empleados del periódico, quienes salieron de las oficinas de The Gazette, propiedad del periódico Baltimore Sun, hacia el aparcamiento con las manos en alto. Decenas de agentes permanecieron dentro de las oficinas del periódico en busca de artefactos explosivos. Sobre las 18 no se conocía aún el móvil del ataque, pero se estaba tratando como un incidente local. El teniente Jan Frazure de la policía del condado de Anne Arundel sostuvo que la policía no ha confirmado en qué parte del edificio se produjo el tiroteo. El presidente Donald Trump, quien se encontraba de visita en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, tuiteó casi tres horas después del tiroteo que sus pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, se declaró absolutamente desolado al conocer la tragedia y llamó a la población a seguir todas las advertencias y mantenerse lejos del lugar del suceso. The Capital Gazette es uno de los periódicos más antiguos de Estados Unidos, fundado en 1727. Actualmente se distribuye en tres de los 24 condados de Maryland. Este tiroteo tiene lugar después de matanzas que en los últimos meses han conmocionado a Estados Unidos, como la del pasado febrero en el Instituto de Parkland, Florida, a manos de uno de sus exalumnos, o la del concierto de Las Vegas en el mes de octubre, que con casi 60 muertos se convirtió en la mayor masa creativos. El suceso recuerda al que sufrió la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo en enero de 2015. En aquel caso los autores fueron terroristas.